Hola, vamos a presentar una hojita de cálculo para diseñar viguetas de losas a ligera A. Básicamente es una viga T. Esto es referencial, lo importante acá es trabajar en unidades MKS. El momento, los momentos en las viguetas son 0.8, 1 tonelada, son valores bajos. Por ejemplo, para una tonelada, de momento positivo, completo de los 10 a 0.4200. Esto es datos para una vigueta, no los a ligera A de 20, con espesor de 5, ancho de 40. Y los ancho del alma y el peralte del alma. Recubrimiento 2 centímetros. Toda esa información de acuerdo al gráfico. Una vez ingresar sus valores, momento positivo, es decir, tracción en la parte inferior, calculamos. Entonces la hojita de cálculo nos dice, necesitas hacer 1.6. Si necesitamos 1.6, eso cubrimos con una barrita de 5 octavos. Listo. Con una barrita de 5 octavos, hacemos clic acá en la parte gráfica, para que se actualice, y listo. Una barrita de 5 octavos. Si fuera un momento de 0.8, calculamos, y nos dice 1.27. No bastaría con una barrita de media. Listo. Ahora, bien. Eso son para momentos positivos, ¿no? Entonces, para un momento menor a 0.50, un momento menor a 0.45, creo que nos basta una varilla de 3 octavos, ¿no? 0.71, 3 octavos. Listo. 0.71, sería una varilla de 3 octavos. Ahora, para momentos negativos, trabajamos, ¿no? Menos 0.45, es decir, tracción en la parte superior. Damos calcular. Y nos dice a 0.114. Bueno, eso básicamente viene a ser a 0.5, ¿no? En los momentos negativos, vamos a ingresar valores en la parte superior, en celeste. En este caso, media, 1 acá, y listo, ¿no? Ya está la escalada, el gráfico, el de 0, y la capacidad, ¿no? O sea, con una varilla de media, cubrimos 0.85 toneladas metro, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ahora comemos una tonelada, ¿no? Calculamos, y nos dice 1.77. Bueno, esto ya es una varilla de 5 octavos, ¿no? Para el momento superiores a 1.5, seguramente es una varilla de mayor diámetro, ¿no? 2.39, ya estaríamos pasando con varilla de 3 cuartos, ¿no? 2.84 sería uno de estos, ¿no? Entonces, menos 0.7, por ejemplo, me parece que son varillas de media, ¿no? Puedes hacer una escala gráfica con eso, ya. Una escala, un momento máximo para poder trabajar con las varillas, ¿no? Varilla de media. Esta hojita de cálculo es útil para diseñar losas aligeradas de una manera, rápida, ¿no? Porque si es dato de entrada, es el momento último, pues. Es el momento que sale de las combinaciones de carga para poder diseñarlo. Listo.